Esto es un Chámame Aguarañado, a la abuela Emilia. Desde Buenos Aires le escribo estas líneas, quisiera que sepa que pienso en usted, con esta paciencia infinita, cuidando las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me ha abandonado, pero ando planeando charlar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos, la oí repetirme que todo irá bien. Señora, le digo cómo es que se vive, con esta nostalgia tan grande, no sé. A veces parece que no me resigno, pero tras me ayuda acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando, a verla y quedarme a su lado otra vez. Oír que me cuenta de nuevo los cuentos, junto a la ventana, como en mi niñez. Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado, que todas las cosas se olvida y también. Que apenas camina, por eso le escribo, a ver si se alegra y mejor otra vez. Recuerde, mi abuela, no olvide que espero, que riegue las plantas y vuelva a coser. Aquí mi nostalgia se cura tan solo, si yo la imagino tal cual la dejé. No importa si atiende mis muchas razones, lo único cierto es que quiero saber, si riega las plantas, si cuida las flores, si espera mis pasos al amardecer. Y bueno, la dejo, recuérdeme un poco, aquí en Buenos Aires empieza a llover. Los niños llegaron recién de la escuela, la extraño ya sabe, escríbame usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!